Muy buenas tardes, Groove. ¿Qué tal estáis? ¿Bien o qué? Bienvenidos a todos a la segunda edición del Toñín de las 6 horas del 2021. Bueno, todavía queda gente por entrar, pero yo creo que vamos a empezar ya a poner un poco de caña, ¿no? Que luego se pasa todo volando. Bueno, pues encabina uno de los D-Jokeys que más admiro. Siempre lo digo, pero tío, el tío mezcla que flipas. ¿A que sí? Es el mejor mezclador que hay. No es un D-Jokey, es un súper mezclador. ¡Un fuerte ruido para Toñín! ¡Bien fuerte! Bueno, familia, bienvenidos. Como dice aquí David, todavía falta mucha gente por entrar. Pero nada, que espabilen que luego se nos pasa la tarde volando. Muchísimas gracias a todos por estar aquí de nuevo en esta segunda edición. ¡Saludos! ¡Os quiero, DJ Toñín! ¡VOLVAS! ¡Vamos, grupo! ¡Esos brazos arriba, que subimos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, que subimos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya temazo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Y ahora sí los pelos de punta! ¡Qué bonito que subimos! ¡Gracias por ver el video! 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 Vamos arriba ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Why, lover, why, ah, ah As you die I feel your voice, you love me You feel the fire, you love me You feel the fire, you feel the fire Turning back, I lose you So far from hell, so far from you Cause heaven's hot and black and gray No chance to someone gone away Vamos de nuevo, que subimos Why, lover, why, why do flowers die Why, lover, why, ah, ah Why, lover, why, 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 $1,000 Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos, grupo, que subimos arriba! ¡Viva! 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 ¡Qué bonito, qué bonito! Los pelos de punta aquí en Groove. ¡Vamos, vamos, arriba! ¡Vamos, vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, vamos, arriba! ¡Vamos, 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 arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, arriba! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos, Groove. Cerramos techo, defendemos luces. ¡Venga, vamos arriba, todo el mundo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¿Quién se acuerda de esta cantada? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!